Psicólogo, Chávez Escanor no es real, Chávez Escanor tú... ¿Por qué me rasuré la barba y no el bigote? Debería de hacerlo también con esta belleza, ¿y quién lo decidió? Bienvenidos a un especial, a la semana más especial de todas, al mes más especial de todos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Hoy, hermosa leyenda y también tú, Daniel del Futuro que está leyendo esto, cumples años, exacto. Hoy, campeón, es tu día. Es un día increíble, genial, hermoso. Una fecha donde las personas te tienen que adorar, sea por cuenta propia o a la fuerza. Hice un video de mi cumpleaños, a ese grado llega mi egolatría, mi egocentrismo. Iniciemos la semana del amo, lord y señor de YouTube con... Otro video de eras. ¡Mátenme! Me lo habían pedido, a ver, un especial de dos últimas eras. ¡Ay, de verdad se oye universal así! No, no la salí. De universal no, Fox tampoco, Warner Bros no. Que alguien más haga esas ideas, es más... Pero te conseguirás más suscriptores y likes. ¡Me vale! ¡No! Déjame te cuento un poco en este especial de 29 primaveras de Chávez. O sea, ya soy un señor, ya me pueden decir señor. ¡Ja, ja, 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 ja! Y también, antes de que inicie este hermoso video de eras... ¿Me afecta que estamos en cuarentena y no puedas salir a cumplir años? No, no me afecta. Recuerdan, recuerdan, personas que están viendo este video. Recuerdan cuando nadie fue a mi fiesta de cumpleaños. Cuando me dejaron abandonado hace un año. ¿Recuerdan cuando estaba yo ahí triste en ese... ¿Era bar? ¿Antro en ese antro bar? Y todos estaban, no pude ir, no pude ir, ya no puedo ir. Voy a irme a España. ¡Ja, ja, ja! Sufran, sufran. Se lo merecen, se lo merecen. Si no lo van a celebrar, entonces no salgan. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya. Mi venganza se cumplió y al parecer fue gracias a los chinos. ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! Ahora sí, ¿cómo inició Daniel Chávez? ¿Cómo fueron? ¿Has visto estos videos de Draw My Life? ¿Has visto de... ¡Ay, sí, dibujo y hago como mi vida! Soy pésimo dibujante, de verdad. Soy pésimo editando y la verdad no tengo plumones, ¿ok? Así que lo haré como si fueran las eras. Déjame te cuento cómo fue... Cómo son las eras de Daniel Chávez. ¡Oh, sí! ¡Hermosas! Fueron épocas hermosas. ¿Quién engañó? Fue horrible. Es un infierno. Es una vida llena de malas decisiones. De muy mala suerte. Y de pésima fortuna. Ah, sí, por cierto, campeón. Daniel del futuro. Muy bien, ¿eh? Te ves muy bien. Sexy. ¿Te has añejado? Excelente. Papucho. Rico. Sexy. Te caes de guapo. ¡Ay, Dios! Ahí tienes un... Y si también cumples años en mi fecha, felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Pero ahorita este es mi día. Mío, mío. Solo estoy compartiéndolo contigo, ¿ok? Contigo, contigo. Deberías de sentirte más agradecido. Porque la misma suerte, el mismo Dios o lo que sea con lo que crees, el cielo, el universo, te concedió el privilegio de nacer en el mismo día que tu amo, Lord y Señor. Ahora sí me estoy haciendo muy güey, pero comenzamos con las heridas de Daniel Chávez. Para dar una historia más a detalle, por favor, ver entre sombras y extinción. ¡Ja, ja! Comenzamos con dos personas que estaban juntas por amor, que están juntas por amor, intentando querer expresarle al mundo este gran cariño que se tienen, queriendo darle al mundo un regalo. ¡Oh, sí! Esos señores se llamaban Ernesto y Silvia. ¡Ja, ja, ja! Y un día llegó la noticia. Iba a venir una bendición al mundo. ¡Oh, sí! El día que yo nací, nacieron todas las flores. ¡Oh, sí! Cantaron los ruiseñores. Y así comenzó. ¡Oh, sí! Se esperaron ocho meses y ahí nació la leyenda, el hombre, el inmortal. Bueno, no el inmortal. El hombre, el macho. El macho, sí. Daniel Chávez. Yo, jo, jo, jo. Y fue, desde antes ya te le habían puesto mi nombre. Era Daniel. Y ya, fue Daniel. Y sí, si nacía mujer, iba a ser Natalia. ¡Uh! Ese fue. Así. ¿Cómo se va a llamar? Daniel. ¿Por qué? Mi hijo. Punto. Y así nació el pequeño Daniel Chávez. La era de oro de Daniel Chávez. Los años dorados. La infancia antes de primaria. ¡Oh, sí! Era un niño. Era un niño muy, muy mimado. Muy berrinchudo. Y era un niño. ¡Oh, oh, oh! El príncipe. Tenías que cumplir lo que al príncipe le des... Lo que el príncipe quería. Si el príncipe quería comer más. ¡No, yo quiero comer más! Es más, yo estaba gordito de pequeño. Estaba todo pufe así todavía. Y era como de... ¡Oh, qué bonito estás, puta madre! Esta época de oro se recuerda más que nada. Porque ahí conocí las bases y los valores que me cimentarían como la persona que fui. ¡Oh, sí! Crecí con mucho cariño. Rodeado de mucho cariño. Ternura. Y de familia que de verdad querían lo mejor de mí. Menos mi primo Tarek. Mi primo Tarek siempre fue medio agresivo conmigo. Pero, ¡ah! Así son los primos a veces, ¿no? Pero, ¡oh, pequeño, tierno y hermoso Daniel Chávez! ¡Oh, tu vida! ¡Oh, tu vida está plagada de tragedia, dolor! Y estás a punto de tener un recorrido que te convertirá en el hombre que ahora eres. ¿Qué serás? Pero vas a tener que pasar muchos sacrificios y momentos tristes. Y así fue como llegamos a la era de pesadilla. La era de primaria. ¡Oh, sí! Una época donde no simplemente este niño extrovertido con ganas de ser Spider-Man se empezó a volver una coraza de persona insegura, sin... ¡Ay, medio hipo! Sin autoestima, sin... Sin valor propio, sin respetarse a sí mismo. Eran épocas horribles, créanme. Y todo porque cierto salón lleno de subnormales estaban pensando que... ¡Ay, sí, ser maduro es lo mejor! Ser maduro, mocoso, tienes 8 años y ya quieres desentir de don señor, ¿no? Cuando tengas miedo vas a saber que ser maduro es más que ser un niño callado y es más que intentar no jugar tus juegos. Yo tengo 28 años y sigo jugando a Pokémon y sigo jugando a los superhéroes y sigo grabándome haciendo ridiculeces. Para que vean que eso no era... O verán, hay ciertas cosas que aún no... Aún es muy difícil de expresar, ¿ok? Total, en esta época se quedó mi autoestima y fui... Hoy en día le dicen bullying, buleado. Yo lo conocía como maltrato, como abuso. Y así lo decía mi psicólogo, porque también fui a un psicólogo. Ahí fue donde me diagnosticaron con hiperactividad. Sufro de trastorno de hiperactividad. ¿Qué significa eso? Yo tengo demasiada energía y la puedo expresar de formas increíbles. Cuando tú piensas que yo no te estoy haciendo caso, te estoy haciendo caso, pero también estoy haciendo caso a la otra cosa. Tengo pensamiento ráfaga y tengo mucha, mucha energía. Y era genial porque de pequeño cuando otras personas estaban cansadas, yo se llamaba así como de... Créanme, lo intentó. Mi madre lo intentó. Me metió a basquetbol, a natación. ¿A qué no me metió esa señora hermosa? Y yo... Llegando a casa, Dani aún tenía energía. Son épocas muy tristes para mí. Intento darle gracia, pero créeme... Me volví muy introvertido y me volví... Muy cerrado, con miedo a expresarme y a ser, pues, yo mismo. Pero no se compara a la era del infierno. Oh, no. Es una era un poco más oscura donde estuve en secundaria y aprendí muchas cosas de esta. De verdad, pues, aprendí la realidad de la vida y, pues... Sí, aún no era del todo querido por mis salones. Era el rechazado y, pues... No aprendí las reglas de comportamiento social hasta dentro de otro buen rato. Y no hablo tanto de la era de pesadillas. Es una época un poco de la era de infierno y pesadillas. Un poco personal ese momento, ese aspecto... Solo te diré que, en serio, terminé... Mal. Siendo una carcasa de persona insegura. No... No sabía quién era y... En más de una ocasión intenté quitarme la vida. Créeme, yo sé lo que es. Mucha gente, pues, piensa que... Yo, por ser un hombre blanco, heterosexual, guapísimo, increíble, legendario... Mmm, me amo. Piensa que la gente que, pues... Yo nunca tuve este tipo de problemas, de rechazo, discriminación, pero los tuve y... Sé muy bien lo que es ser dejado de lado por los demás, lo que es ser subestimado y... Te afecta, a lo largo de tu vida te afecta. Aún hoy en día tengo que lidiar con este tipo de problemas. Digo, vivo la vida bien y gracias a las siguientes eras aprendería a ser yo mismo, pero... Pues en esas épocas de verdad... No, no sabes cómo ser, sientes que no hay escapatoria y solo quieres acabar con, pues, los recuerdos. Yo lo recuerdo muy bien. Cuando acabó la era del infierno, cuando estaba a finales de tercero de secundaria... Un evento muy fuerte cambió mi perspectiva de la vida y decidí, pues... Arriesgarme a intentar tener un espacio en, pues, la vida normal. Intentar tener una vida cotidiana, normal, común. Ser, no ser, bueno, quería yo ser normal como la gente. Intentar controlar mi hiperactividad, intentar saber comportarme, pero nunca lo logré. Y al final, pues, aprendí que es mejor ser yo mismo a intentar querer aparentar, no ser... Pues quien de verdad soy. Espero que se haya entendido. Y es ahí donde llegamos a... No le voy a decir el renacimiento, yo no soy un subnormal. La era del reinicio de Daniel Chávez, la prepa. Oh, sí, en esa estaba Daniel. Bueno, Daniel de las épocas de oro era... Daniel de las épocas de primaria era más... Daniel de las épocas de secundaria era un poco más... ¿Qué quieres? Daniel de la prepa era un poco más... ¿Cómo me comporto? No sé cómo ser. No sabía reglas para ser amigos. La época del reinicio se llama así porque ahí fue donde aprendí más que nada las reglas de comportamiento y a cómo comportarse, cómo ser y cómo funciona más el mundo normal. Ahí fue donde conocí a mi primer amigo, mi compadre. Y, pues, conocí a más personas, conocí a muchas personas en la preparatoria. Eh, lamentablemente, jeje, solo me llevo con mi compadre y un puñado de otras personas, pero... Todas se fueron. O sea, por X o una razón, terminé... Por eso le digo el reinicio. O sea, aprendí muchas cosas, pero a la vez, terminando prepa, fue... Agridulza el desenlace, fue... Uy, pero a la vez fue... Es más, cuando terminó prepa yo era... Velo como yo mismo en un 25%, así te lo pongo. Después vendría la era de identidad. O sea, fueron los primeros años de carrera. Se podría decir que ahí estaba Daniel Chávez intentando... Pues, salir adelante con su vida, intentando así como de... Bueno, no sé cómo he llegado hasta aquí. Tengo más de 18 años. Esto ya no estaba en el plan. Esto no estaba nunca en el plan. La gente apostaba con que yo no iba a estar en esta edad. Y yo también apostaba con que ya no iba a estar vivo en esta edad. ¿Qué hago con mi vida? Elegí Mercadotecnia porque, sinceramente, pues... La chava que me gustaba iba a contaduría. Así que yo elegí Mercadotecnia y quedarme en la salle. También fue por mi creatividad. Al final terminó gustándome la carrera. Siendo sinceros, siendo honestos. Y terminé volviéndome el mejor. Pero... Y bueno, total. Ay, Dios, qué pena. Por eso le digo de la identidad. Ahí aprendí un poco más a formular quién era. Las personas con las que me llevaba terminaron alejándome y dejándome de lado. Porque esa bola de idiotas cuando decían... Ay, sí, amigos, por siempre. Ya voy, hermano. Cuando nos cambiamos, cuando se cambiaron al otro campus. Me dejaron de hablar y empezaron a tener sus propios chistes y alejarme. O sea, me sentí otra vez usado y horrible. Pero conocí a los que serían mis amigos a la actualidad. O sea, también mi compadre. Pero estos serían como el grupo de amigos que tanto buscaba. Personas que de verdad, pues... Me enseñaron a ver mi valor como persona. Y a estar orgulloso de lo que era yo. Si te das cuenta, tardé hasta la carrera. Aprender a respetarme a mí mismo. Y a ser yo mismo. A tener mi propio orgullo. Mi propia personalidad. A no querer, pues... Intentar ser como otro grupo. Sino intentar ser yo mismo. Obviamente que aún no estaba del todo perfeccionada. Pues esta forma de... De identidad mía. Pero, pues... De estos fracasos... Fui aprendiendo. Es una época muy bonita, sinceramente. La época de la identidad. Quizás, sí, también. Los problemas de mi pasado me siguieron persiguiendo hasta terminar la carrera. Pero, pues... Es lo que me define. A grandes rasgos, siempre intenté buscar mi lugar. Y con estas personas me sentía yo mismo. Mis amigos. Aunque... Quizá pude haber cometido menos errores, menos fracasos. Pero me enseñaron. Aprendí. Y es por eso que a finales de la carrera se cambia de era a la era de la caída. La era donde Daniel Chávez decidió masticar más de lo que podía tragar. La época que haría que destruyera todo lo que construyó en prepa. La que lo haría volver a perderlo todo. Fue... Si... Si en secundaria murió una vez. En finales de la carrera fue la segunda vez. Y... ¡Oh! Fue horrible. ¡Oh! Horrible. Porque cometí demasiados errores. Me confié. Intenté... Me llené de... Cuando empiezas a tener poder. Cuando empiezas a tener más confianza. Como que te confías y sientes que... Lo que hagas no le va a afectar a nadie. O que vas a tener una forma de escapar de las cosas. Pero... ¡Oh! La vida está ahí para encargarse de decirte... No hijo. La vida no es así. Toma una paleta. Bueno, no la paleta. Pero así te lo hice. Acabando la carrera. Terminé sin nada. Sí... Bueno, estaban mis amigos. Pero no los veía. Eh... Tenía tiempo de arreglar las cosas. Pero decidí no... Pues... Que no se arreglaran y... Pues... Solo terminé siendo el mejor promedio de la carrera. Pero... No tenía trabajo. No tenía nada. Yo estaba iniciando con el canal de Mundo Chávez. ¡Oh! Sí. Estaba empezando. Pero... Era más que nada. No lo... Esto no era un sueño de... ¡Oh! Sí. Este va a ser mi trabajo. Era más... Motivar a las personas que... Se sentían de alguna forma como yo y... Bueno, es aquí. La penúltima era antes de la actual. La era de la revolución. Fue cuando... Es una época algo extraña para mí. Porque... En lo que intentaba tener este otro trabajo. También intentaban balancear esta nueva relación que tenía. Y a la vez intentaba lidiar con el caos que yo tenía como persona. O sea... De alguna forma, aún mi pasado tenía ciertos efectos sobre las personas a mi alrededor. A pesar de que yo ya estaba en paz con ellos. Y de alguna forma aún intentaba encontrar, pues... Esta forma de ser yo. Fue difícil, la verdad. Porque no estás acostumbrado a reiniciar tantas veces tu vida. Y sientes de algún momento que estás preparado, pues... A que dure para siempre. Ahí fue donde me ya... Cuando acabé esa era, me di cuenta que nada es para siempre y... Pues... Y las otras eras me terminaron matando. Esta... También. Pero... Pues... La ventaja de que te destruyen tanto. Y la ventaja de que cada cosa por la que temes se cumpla. Ya es eso. Ya no tienes miedo. Ya te vale todo. Y es como de... Ok. Iniciemos de nuevo. Va a doler. Pero es parte de la vida. Que... Como... Esta vida no me ha tratado del todo bien. Así que... Eh... Otro golpe más que bien. Eso es todo lo que tienes. La última era es la era del desierto. La era donde estuve en Saltillo. La era que me enseñó. Y la era donde descubrí la verdad de muchas cosas. De... Pues... La anterior era y... Duele mucho. O sea... Te cambia. Te altera. La persona que era antes era muy distinta a la persona que sería... Terminando y regresando a México. Oh... Sí. Horrible. Pero a la vez... Te enseña y aprendes. Te haces más fuerte. Y... Sin embargo... Pues... Me mantuvo optimista. Algo que aprendí a lo largo de todas estas eras de mi vida fue... A no rendirme y a seguir adelante... Perdí a muchas personas. Muchas... Las quería. Otras... Las amaba. Y otras... Prometí tantas cosas que no cumplí. Y que la vida no logró cumplirme. O... Que simplemente no se... No se lograron cumplir. Pero no me detuve. Nunca me detuve. Quizá era porque era un masoquista. O quizá era porque... No tenía de otra. Había momentos en los que yo quería... Yo decía... Ya basta. Ya. Quédate aquí. Por favor. Ya. Pero... Seguía. Era como... No. Debe de... Maldita cabana. ¿Por qué te apagas? Y cuando empezaron ustedes a llegar... Ya cuando empecé a tener más suscriptores... Cien. Doscientos. Mil. Cien mil. Empecé a entender que ya no podía del todo... Dejarme caer tan fácilmente. Ahora yo tenía una responsabilidad con las personas que me veían y... Si yo caía... Puede que algunos de ustedes no pudieran levantarse como yo lo hacía. Por eso empecé a... Crecer más y aprender más. A volverme más fuerte y más resistente. No es que sea mi responsabilidad. No es que sean mi responsabilidad. Pero... Siento que si yo me mantengo en pie... Y si yo les demuestro que... Por más difícil que la vida... Pues... Te tumbe... O por más cosas que te quite... Que te quites tú mismo... El destino... Pues si acepto la culpa de mis errores y si yo... Decido seguir... Decido seguir... Ustedes también pueden. Fue difícil, pero... Es donde llegamos a la era actual. La era de Lord Chávez. Y ahorita que estoy reflexionando... En serio este papel que ustedes me han dado y tomo muy... Estoy muy consciente del poder que tengo... O la influencia que tengo sobre las personas que me siguen. Por eso intento decirles... No hagan lo que yo. Sean mejores personas. Y sigan adelante. Me está picando mucho este pelo. Y si uso gorra para que sea Mario Bros. Y sí, ya sé que parezco Chucho Calderón. No sé quién es, pero... Espero que más les vale que sea guapo, ¿ok? Hay cosas de las que me arrepiento. Sí, supongo. Como toda persona. Hay cosas que quisiera regresar. No. Estoy orgulloso de la persona que soy. Con sus errores. Con sus defectos. Lo estoy. Me definen esas cosas con mis virtudes. Mis aciertos. Y esa es la era. La era actual. No sé qué vendrá futuro. Pero estoy listo para ello. Sé que me voy a adaptar. No te rindas. Sigue adelante. Vuélvete una leyenda. Álzate arriba de todos. Que esas personas que decían... Ay, se va a morir a los 18. Luego digan... Ay, yo tengo bendiciones. Y trabajo de microbusero. Mientras este cabrón está grabando videos. Y tú les digas... ¡Ja, ja, ja! En tu cara. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres ser niño down ahora? ¡Ja, ja, ja! Que tus amigos que te hayan traicionado. Y que estén ahí... De locos. Así todos. Luego te vienen y digan... ¿Cómo puedes ser tan popular? Y tú digas... ¡Ja, ja, ja, ja! Porque yo me mantuve firme. A mis convicciones. A mis ideales. A mis valores. ¡Sí! Porque me los pelan todos esos. Que diga. Porque eres una gran persona. Y tienes que ser humilde y superior. Humilde y atento. Y mantener siempre los... Mantenerte siempre con los pies en la tierra. Pero apuntando siempre... A traspasar todo. ¿Sí? Y ya. Ese es mi consejo para mí de ti. O como se llama. Estoy grabando. Bien. No te apagues. Me voy a despedir, cámara. ¡Ya, ya! Feliz cumpleaños, Daniel. Mereces eso y más. ¡Oh, sí! Perfecto. Guapísimo. Ahora... Si pudieras cortarte el pelo, por favor. Que me estoy acalorando. Ya me aguanto un poco más. Esta es la parte donde yo te digo que tengas... Un excelente día. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ya vete, Kudasai! Porque tú eres... ¡Legendario! Soy... Escanor Chávez. Y hasta la próxima. ¡Bye, bye!